Yo, yo quiero ser como Ana. Yo, como Javi. Yo quiero ser como John. Yo como mi vecina, ¿cómo se llamaba? ¡Laura! Yo quiero seguir disfrutando de la vida como siempre. Los progresivos para ser como tú quieras se llaman pro y son de Federópticos. Disfruta el doble con Barilux Solutions. Yo, yo quiero ser como Ana. Este San Valentín en Telesatelite Mazarrón nos hemos vuelto locos. Regala Internet. Nosotros te regalamos la instalación todo este mes de febrero. Toda la información en el 968-5928-99. ¡Laura! Yo quiero seguir disfrutando de la vida como siempre. Los progresivos para ser como tú quieras se llaman pro y son de Federópticos. Y ahora tus pro desde 199 euros. Este viernes se han vuelto a concentrar para exigir una solución a los problemas eléctricos que deberían llegar desde la comunidad autónoma y que según el Ayuntamiento se está retrasando por parte de la empresa eléctrica. Medio centenar de padres y madres convocados por el AMPA del CEI Blaseña de Mazarrón se han concentrado esta mañana en las puertas del centro para protestar por los problemas eléctricos que están sufriendo los alumnos desde 2016. Con la campaña organizada por la Asociación de Comerciantes Enamórate de tu Comercio hasta el 14 de febrero comprar en los comercios Dacoma tiene premio. Te puedes llevar descuentos y regalos en directo de los comercios. Además la asociación también entrega en directo tres cenas románticas para dos personas. Compra en tu municipio, saldrás ganando.